Buenos días, muchas gracias por la asistencia y por la invitación al evento. Estamos aquí para contar dos experiencias en el ámbito de la contratación pública electrónica en dos administraciones diferentes, con experiencias también diferentes. Estamos aquí con el Ayuntamiento de Bilbao en el que nos van a contar su experiencia en licitación electrónica y con la Gerencia de Infraestructuras del Ministerio de Cultura y Deportes en el que vamos a hablar de un proyecto de tramitación de expedientes de contratación. Por lo tanto, son dos experiencias diferentes, complementarias en muchos casos y yo creo que nos pueden ilustrar bastante cómo funciona en cada uno de los casos. Así que esto va a ser de la mano de nuestros ilustres ponentes aquí, que les voy a presentar. Está con nosotros la señora Mirari Laucirica Urbiroaga, directora de contratación del Ayuntamiento de Bilbao en el área de gobernanza y proyectos estratégicos. Y está el señor Ignacio del Castillo Grau, subdirector general de contratación y gestión patrimonial de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Cultura y Deportes. Y yo soy Safuan Nasri, el CEO de Pixelware. Antes de dar paso a nuestros ponentes, voy a hacer una presentación breve de la compañía para los que no nos conozcan y, sobre todo, para ubicarles en cuál es nuestra actividad principal. Bien, Pixelware es una compañía con una trayectoria larga en el sector público. De hecho, este año cumplimos 25 años desde nuestra fundación. Estamos especializados en el ámbito de la contratación pública electrónica. Realmente estamos con una implantación bastante diversa dentro del sector público. Estamos en la AG, estamos en tres gobiernos autonómicos que utilizan nuestras plataformas, en más de 400 municipios, cinco de las capitales de comunidades autónomas utilizan nuestra plataforma de licitación para tramitar electrónicamente y recibir sus ofertas electrónicamente de forma íntegra a través de nuestras plataformas. Estamos muy presentes también en otros sectores como las mutuas, las autoridades portuarias. Haré hacia el final un repaso muy rápido por nuestras principales referencias. Nuestro rol en la contratación pública electrónica es de un actor global. Es un actor que realmente lo que pretendemos es cubrir todo el ciclo de la contratación y el proceso desde el inicio de la fase de preadjudicación hasta la adjudicación, pasando por todas las distintas fases, publicación, licitación electrónica, si realmente estamos dentro de lo que es el proyecto también de licitación y luego toda la fase de la postadjudicación y el seguimiento del contrato. Es decir, que realmente nuestras herramientas, que son modulares y están estructuradas en estos cuatro bloques que estamos viendo aquí en la pantalla, cubren fundamentalmente el ciclo con otros muchos módulos mucho más pequeños que no viene al caso en este momento contarlos. Nos hemos dotado de una serie de conectores amplísimos de integración con las plataformas estatales y autonómicas y también con distintos aplicativos y ERPs de los más populares en el mercado. La nuestra integración más estratégica es con la plataforma de contratación del sector público, de la que somos pioneros desde los inicios, cuando realmente la plataforma únicamente permitía la publicación. Ahora la plataforma permite otras muchas cosas, incluida la integración reciente con los conectores de licitación electrónica, sobre la que tenemos también algunos casos ya en funcionamiento. Bien, cuando hablamos de contratación pública electrónica a la medida de las administraciones públicas, que además es el título de la ponencia, nos referimos a dos cuestiones fundamentalmente. A la flexibilidad de la herramienta y nuestra vocación de adaptar la herramienta al funcionamiento y al procedimiento de nuestro cliente y, si es posible, la reingeniería del procedimiento para hacerlo más fácil y más ágil. Y, por otro lado, a todo lo que sea la integración o la plena integración en el universo de la contratación pública electrónica, para conseguir lo que siempre repetimos, que nuestro usuario finalmente no tenga que repetir nunca ningún trabajo en más de uno de los sitios o en más de una de las plataformas. Es una misión no fácil en muchos casos, pero realmente es nuestro objetivo y en algunas situaciones lo conseguimos plenamente. Y yo creo que a medida que avanzan los conectores y avanzan las plataformas, lo iremos consiguiendo cada vez más. Para ello, nos dotamos de un equipo consultor muy preparado en el ámbito de la contratación pública electrónica, que conoce la actividad de la contratación. Son técnicos, pero que entienden el lenguaje de nuestro cliente y de los órganos de contratación. Contamos con uno de los centros de soporte más preparados y más numerosos, y que atienden tanto nuestros usuarios tramitadores, no solo en las incidencias y en las cuestiones técnicas, sino que les asisten y les ayudan en todo lo que necesitan en su día a día de la actividad de la contratación, en cuestiones o dudas, a veces como con cuestiones sobre criterios, sobre subsanaciones, sobre fórmulas, etc. Por lo tanto, nuestro centro de soporte no es un soporte únicamente técnico, sino es un centro de soporte también funcional en muchos sentidos. También atendemos, lógicamente, a las empresas licitadoras de las plataformas de nuestros clientes, y nuestra misión ahí en este sentido es que ninguna empresa pueda quedar fuera o que pueda no llegar a poder presentar oferta por cualquier cuestión técnica que pueda ser achacable a nuestra responsabilidad. Y en esto nos esforzamos mucho y yo creo que conseguimos muy buenos resultados en este sentido. Estamos certificados en todas las ISOs, certificaciones de seguridad necesarias y de riesgo tecnológico y de servicios necesarios para operar en el ámbito de la contratación pública electrónica. Estamos muy inmersos en todos los proyectos europeos en cuanto a interoperabilidad. Somos pioneros en el proyecto ISENS, que es el proyecto de interoperabilidad más extendido y más conocido en el ámbito de la contratación pública electrónica europeo. Somos miembros de PEPOL y, además, hemos culminado ISENS hace muy pocos meses poniendo en marcha la primera plataforma española adaptada al estándar de PEPOL. La plataforma se llama EU Tenders y está conectada a la red e-delivery de PEPOL y que permite que cualquier empresa española pueda presentar sus ofertas dentro de esta plataforma a cualquier expediente que se licita en otro país europeo que realmente esté conectado y adaptado a la plataforma de PEPOL y a la red e-delivery. Evidentemente, es un tema todavía incipiente, pero es un tema que está en producción y ya hay experiencias piloto que han funcionado perfectamente y esto es un tema que iremos viendo poco a poco y irá en ascenso y realmente ofrece unas ventajas muy importantes. Fundamentalmente para las empresas que, si tienen que presentarse fuera, no tienen que preocuparse de ir a inscribirse en plataformas en el exterior, sino que pueden hacerlo directamente, por ejemplo, en nuestra plataforma, que es una plataforma con la que están familiarizados, como por ejemplo en cuestiones de certificados digitales o en cuestiones de criterio, etc. y la oferta finalmente acaba en destino. Exactamente igual, hemos sido pioneros con el ESPD, con el DEUC 2.0, que es el nuevo estándar del DEUC, el Documento Europeo de Contratación, y también hemos puesto junto con un cliente una experiencia piloto que realmente ha licitado un expediente con el ESPD 2.0 y también es algo que irá en aumento. Y bien, simplemente finalizo haciendo una exposición un poco por grupos de administraciones públicas de las plataformas que hemos querido destacar de cada uno de los sectores, por ejemplo, en la Administración Central y Autonómica, pues está con nosotros aquí el Ministerio de Cultura y Ignacio nos contará su experiencia. La plataforma del Gobierno de licitación electrónica del Gobierno de Navarra está basada y opera con nuestra tecnología, aunque está alojada en su propio cloud y con sus infraestructuras. Estamos en Cataluña, estamos en la Administración local, lógicamente estamos con el Ayuntamiento de Bilbao, que también nos va a contar su experiencia en la licitación electrónica. Hemos puesto en marcha la plataforma de licitación electrónica del Ayuntamiento de Barcelona, que está en producción y licita electrónicamente desde mayo del 2019. Es un proyecto que todavía está vivo y que va a entrar en otra segunda fase en los próximos días y va a acabar culminando en muy pocas semanas, esperemos o pocos meses para cubrir los 50.000 expedientes que licita el Ayuntamiento de Barcelona para eliminar el papel por completo. Estamos en diputaciones, en empresas públicas, por ejemplo, en Canal de Isabel II o en Televisión Española desde hace bastante tiempo con la licitación electrónica, en Enresa, en licitación electrónica y tramitación de expedientes de contratación, en universidades y estamos en las primeras mutuas, de las seis de las diez primeras mutuas, estamos en seis de las diez primeras mutuas y estamos también bastante presentes en las medianas. Y en las autoridades portuarias destacamos dos proyectos, fundamentalmente, aunque estamos en varias autoridades portuarias, en el proyecto de la Autoridad Portuaria de Baleares, que ha sido un proyecto, además, muy ambicioso, con parte interna, parte de licitación electrónica y una serie de conectores con toda serie de plataformas estatales, la plataforma de contratación del Estado, notificación electrónica, etc. En el puerto de Cádiz también hemos puesto en marcha un proyecto relativamente similar, también con tramitación interna y licitación electrónica y es un proyecto que acaba de salir también a producción. Así que, bueno, pues este es un pequeño resumen, realmente, de nuestras principales referencias y con esto acabo.